Pero no solo vamos a ser la célula, en sí la célula que es la unidad fundamental estructural de todo ser vivo, ¿verdad? Entonces ya sabíamos, se podría decir qué es la célula. Vamos a ir de frente a en qué se divide. La célula, el eucariote y el eucariote. Entonces vamos a poner un pequeño concepto, como siempre. Como ya sabemos, la célula que dijimos es la unidad estructural. Y fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? Existen dos clases, la procariote y la eucariote. La eucariote, como su mismo nombre lo indica, se podría decir que es escasa, se podría decir que es arcaica. Es pro, es muy poco evolucionada. Y eucariote, se le denomina que es una célula específica y especializada para poder realizar diferentes funciones. ¿Cómo reconozco mis cuales cuales cual? Cuando ustedes vean el prefijo eu, quiere decir verdadero. Entonces, es verdadero que, cariote. ¿Qué es cariote? Núcleo. Eucariote tiene un verdadero núcleo. Ese es el especializado. Y la otra, procariote, tiene un núcleo no evolucionado. En este caso, el prefijo pro viene a denominarse como arcaico. Entonces, al mismo nombre lo dice. Procariote, como les vuelvo a repetir, una célula no evolucionada. Eucariote, una célula con verdadero núcleo, o con núcleo definido. Entonces, si tenemos un núcleo definido, van a tener funciones definidas, ¿verdad? Más si tenemos un núcleo poco desarrollado, pues bueno, no va a ser una célula muy específica para algo. Vayamos entonces a lo que es local. Venga. Venga. Ponemos, se les denomina así. A las células. Un núcleo. Falso. O poco desarrollado. Mis, ¿cómo así un núcleo falso? Pues bien, ¿qué quiere decir? Me imagino que a lo largo de los años de su enseñanza, ustedes han escuchado del núcleolo. Un núcleolo es un organelo que emula. Y mis, ¿qué es emular? O sea, que simula ser un núcleo. Simula las funciones de un núcleo. Más, no es un núcleo porque carece de ADN. Ya sabemos con las antiguas clases, con las clases pasadas, que es el ADN y que lleva en su interior. Y que el ADN está exclusivamente en el núcleo, ¿verdad? Pero al prokaryote tener un núcleo y no un núcleo, pues entonces no tiene ADN que pueda transmitir. Una prokaryote no transmite ADN, transmite ARN. Y ya, a ver, un poco desarrollado. ¿Qué le denomina? Ya. Vamos a poner características. Características. Muy bien. Una característica tiene pared celular. La prokaryote tiene pared celular. Porque la pared celular es aquella que la protege, que la envuelve. Es como, imagínense, si nosotros fuéramos una célula, nuestra pared celular sería nuestra piel. Es aquello que nos protege y brinda seguridad. ¿Qué le denomina? También tiene una membrana plasmática. ¿Y qué es la membrana plasmática? Es aquella que rotea su plasma interior. No sería lo mismo que una pared celular. No, una pared celular está hecha por, ustedes ya saben qué, por lípidos. También denominados fosfolípidos, ¿verdad? Y pegada a ella viene una membrana plasmática. Después, tiene un citoplasma. Tiene un citoplasma. Tiene un citoplasma. Luego tiene un nucleolo. Y transmite. A, R, N. Ah, también tiene ribosoma. También tiene ribosomas. ¿Qué más a ver? Ah, ya. Usualmente, tiene lajeros. Tiene flagelos o sí. Ya. Continuamos explicando cada uno. Ya les dije, tiene pared celular porque sirve para su protección. Tiene membrana plasmática, que es lo que está seguido de su pared celular. Para poder rodear al plasma interior de la célula. Tiene un citoplasma. Es justamente lo que estoy hablando del plasma. ¿Qué es un citoplasma? Citocélula, plasma. Es el plasma de la célula. Dentro de una célula. Emulemos que esto se va a hacer. Dentro de una célula. Ah, ya, miren. El mejor ejemplo sería un huevo. Cuando ustedes tienen el huevo, la cáscara sería la pared celular. Y si la membrana plasmática, ah, ya, rompan el huevo. Lo rompen. Dentro van a ver una telita, ¿verdad? Una telita blanquecita. Esa sería su membrana plasmática. La clara, en este caso, vendría a ser el citoplasma. Y el nucleolo, bueno, se podría decir porque la yema es un núcleo, no es un nucleolo. Pero se podría decir que es un nucleolo. O sea, nosotros comemos una célula. Sí, la célula más grande existente es el huevo. Ustedes comen todos los días una célula. Y a veces la comen cruda cuando se coche. Ya. Este núcleo, como les expliqué anteriormente, es un núcleo poco desarrollado. Bueno, es un organelo que simula ser un núcleo para tener alguna de las características de un núcleo. Por ejemplo, transmite ARN. ¿Por qué? Porque el núcleo es el único capaz de transmitir el ADN. Al no tener núcleo, al tener un núcleo en vez de él, transmite ARN. Ya hablamos también de lo que es el ARN. Y el ARN existe en muchas funciones. Tiene ARN, como que transcribir, transmitir, llevar el mensaje. Pero todo esto es basado en el núcleo, lo más no en el núcleo. Tiene ribosomas. Sí, exactamente. ¿Para qué son los ribosomas? Para poder transcribir proteínas y además para dar energía a la célula. Además, tiene flagelos o cilios. No siempre llega a tener flagelos o cilios. Pero en su mayoría sí. ¿Pero por qué, mis? ¿Qué son flagelos y qué son cilios? Un flagelo es como una colita muy delgadita que ayuda a que se mueran. Y cilios son como patitas muy delgaditas alrededor de la célula. Y estos solo los pueden tener cuando son organismos unicelulares. Como que, como una bacteria, como un protosuario, como un, este, plantón. O a ver, ¿de qué más puede ser? Una, una ameba. Cuando son organismos unicelulares, solo necesitan ciertas cosas como el nucleolo, el ribosoma, tal vez plásmidos. Nada más para sobrevivir. Necesita eso y ya puede sobrevivir en el medio ambiente. Pero en medios ambientes especializados. No en cualquier medio ambiente. Para ello necesitarían poder moverse. Y para ese movimiento es que tienen los flagelos o los cilios. Mis, no puede tener flagelos y cilios, no. Solo puede tener o bien flagelo, que usualmente es uno, máximo dos, o cilios. ¿Sí? Flagelo, imagínense al esperma. El esperma, levántate Doméngica, no estés de sueño. El esperma es una célula que está unida a un flagelio. El esperma es una célula que está unida a un flagelo. ¿Pero para qué? Exactamente para lo que les estaba explicando. Para poder moverse. ¿En qué medio? Bueno, ustedes ya sabrán en qué medio. ¿No? Entonces. Ya. Pero cuando llega al óvulo, no piensen que entra así, este flagelo y todo, ¿no? El flagelo se distrae y se desnaturaliza por el medio ácido que las mujeres tenemos. Sí, tenemos ácido. Entonces, básicamente, esto es una célula roca y oca. Les envío la foto respectiva y pasamos a eucaripo. ¿No? Vaya, Monzalo, ¿qué es? Ya les dije que prefijo eucaripo es verdadero. Entonces, ¿podría decir que se le denomina eucariote? Se le denomina así, porque cuenta con un núcleo definido. Se le denomina así, porque cuenta con un núcleo definido. Pero la eucariote es una célula tan compleja que no la vamos a tocar simplemente así como la eucariote. Es que la eucariote es muy básica y, como les he dicho, usualmente son en animales protozoarios. Entonces, vayamos a la eucariote. Tiene un núcleo definido, el cual transmite ADN o material hereditario, ¿verdad? Además de eso, además de eso, es muy compleja, ¿verdad? Es muy compleja. Y de un diámetro mayor. ¿Pero de un diámetro mayor a qué? De un diámetro mayor al de la procariote. Además, contiene organelas, organelas, organelos, puede llamarse de ambas formas. Se dieron cuenta que en la procariote, el único organelo que yo les mencioné fue el ribosoma. Bueno, también aparte del núcleo, yo les dije que podía tener algunos lizozones. Pero estos eran los únicos. Mientras que en un eucariote, sus organelas son más y más complejas. Que tienen organelas complejas. Que puede diferenciarlas. Que puede diferenciarlas en vegetal y animal. Nosotros vamos a procariote. Procariote, como les dije, era una célula básica y poco desarrollada. Que solo va a ser de organismos unicelulares y protozoarios, ¿verdad? Bien, un eucariote es tan compleja que a sí misma se puede dividir. Como les digo, depende de las organelas que contenga. Se puede dividir en animal y en vegetal. Entonces, para saber cuáles tienen cada una, vamos a poner acá sus organelas. Las organelas. Como organelas tenemos muchas. Membrana celular. Estas las vamos a describir, pero un poquito, nada más. Núcleo. Citoplasma. Repíbulo endoplasmático. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Grisosomas. Mitocondrias. Aparato de Golgi. Faltan, pero ahorita es lo que entra en la pizarra. Membrana celular. Sí, también lo tenía la procariote. ¿A qué sirve? Membrana celular. Sirve de protección. Sirve de protección. Y está compuesta por. Y está. Compuesta. Por. Fosfolipinos. Esa es la membrana celular. Núcleo. Contiene. El material. Hereditario. Contiene el material hereditario. Citoplasma. Ya les he dicho. Medio acuoso. En el que se ubican. Los demás organeles. Medio acuoso. Medio. Acuoso. En el que se ubican. Las organeles. Como un cuosomis. Como una gelatina. Una gelatina un tanto rígida. Se podría decir. No, no tan rígida. No tan cuajada. Por decirlo así. Y ahí se encuentra. Suspendido. Cada organela. Que estamos citando. El retículo endoplasmático. ¿Qué es? Encargado. De transcribir. Los ribosomas. Retículo endoplasmático. De transcribir. Ribosomas. Un ribosoma es así. Un redondito. Simplemente. Que tiene adentro. Información. Y estos redonditos. Usualmente. Se juntan. A una. Proteína. Y tienen. En medio. Un lizosoma. Que eso puede hacer. El lizosoma. Se va a encargar. De adherirlo. Al retículo endoplasmático. Y que el retículo. Lo pueda transcribir. En este caso. A que ustedes lo entiendan. Lo pueda leer. Siguiente. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Es como un saco gigante. Que se encarga. De adherir proteínas. A ella. ¿Qué podemos poner? Aparato de Golgi. Ya no importa. Saco membranoso. ¿Por qué membranoso? Porque tiene como. Pequeñas bolitas. Saco membranoso. Que adhiere. Proteína. Se encarga de adherirlas. Así. Así. Los lizosomas. Simplemente son sacos. De líquido. Pero que se van a encargar. De degradar. Ciertas. Encima. Los lizosomas. Sacos pequeños. De agua. Que degradan. Encima. Mis. ¿Qué son las enzimas? Ya hablamos la vez pasada de eso. Las enzimas. Eran como mensajeros. Ellos son encargados de llevar el mensaje. De un lugar a otro. La mitocondria. Simplemente. Se podría decir que es el motor de la célula. Supongamos. Motor. De la. Célula. ¿Por qué es el motor de la célula? Porque este se encarga. De fabricar ATP. Exclusivamente para la célula. Entonces vamos a poner acá. Motor de la célula. Que genera. ATP. Motor de la célula. Que genera ATP. Le saco la foto. Y continuamos con los demás órganos. Gracias. vayamos ahora a más organelas pero especializadas como que cloroplastos vacuolas ribosomas centriolos la pared celular si se van dando cuenta estos ya van a ya van a formar parte de una célula vegetal un cloroplasto ¿qué es? es un saco que contiene clorofila y ayuda a la foto a la foto mis como así cuando ustedes vean una célula vegetal que algún día la ven con un microscopio van a ver ya en primera va a tener una estructura rígida siempre la mayoría de células vegetales tienen una estructura rígida usualmente hexagonal donde adentro va a tener un núcleo es cierto y va a tener vacuolas va a tener ribosomas va a tener lisosomas va a tener centriolos también va a tener un aparato de Golgi pero va a tener cloroplastos entonces le vamos a hacer un zoom a este cloroplasto le vamos a hacer un zoom a este cloroplasto venimos a dibujarlo aquí en verdad es de verde pero cuando ustedes vean un super zoom a este cloroplasto van a ver que adentro tiene estas estructuras son como capsulitas verdes pegadas de A2 y de A3 son como esta verde para más que todo para las chicas que usualmente usan vitamina E que vienen en unas pastillitas o bueno unas capsulitas blandas que parecen comida gente algo muy parecido son estos cloroplastos y estos saquitos que ven acá contienen clorofila ¿qué es clorofila? la clorofila es lo que le da este color verde contiene cloro además de eso le da el característico olor a verde mis los colores no tienen olor si tienen y mucho más después de unos cuantos meses en el laboratorio estudiando esos pigmentos a ver ustedes y la mayoría si ha olido verde aunque no recuerden cuando ustedes están caminando por la calle bueno estaban caminando por la calle y alguien estaba cortando el pasto había un olor característico lo que todos le dicen ah pasto recién cortado algunos les gusta en lo que a personas a mí me desagrada que me traumaron en mi laboratorio estudiando cerca de cuatro meses la clorofila entonces ese olor a pasto recién cortado en verdad es clorofila regalta ¿qué ha pasado? cuando uno corta el pasto no dice ah ya voy a cortar justo por la unción de los de las células no lo corta desmesuradamente y sin querer va a romper o segmentar algunos de estos cloroplastos y la clorofila se riega ¿pero por qué mis? ¿simplemente es para darle color a la planta? no la clorofila ayuda a absorber y aumentar el los rayos de sol ¿por qué están así como en capsulitas? porque hacen un efecto de lupa captan toda la luz que pueden toda la luz solar que pueden y cuando la captan la van a reflejar en sí misma y van a aumentar la luz que les está chocando por decir así y esa luz ayuda a poder realizar la fotosíntesis y poder crear su alimento y poder también degradar el CO2 y convertirlo en oxígeno ya que todo eso es la fotosíntesis difícil no es pero gracias a la clorofila que se encuentra en los cloroplastos después les dije a partir de acá ya vamos con células vegetales muy bien vayamos a las vacuolas simplemente las vacuolas almacenan agua almacenan agua sí han visto que una plantita bueno no las cortadas no porque están muertas pero han visto en el jardín que ustedes tengan en el maceterito que tengan si tienen una plantita y por un día no le echan agua no se va a morir pero ¿por qué no se va a morir? porque tienen vacuolas las vacuolas son sacos pequeñísimos con cuadraditos algo así chiquitos cuadraditos que se encargan de almacenar de almacenar solo las vacuolas solo sirven para almacenar agua y distribuirlas en caso de emergencia en caso de que no tengan agua eso no quiere decir que ah ya no le voy a echar un mes a mi planta a ver qué pasa no se va a morir pero unas vacuolas van a resistir de uno a dos días sin agua entonces no hay ningún problema ah ya me dice entonces lo que voy a hacer es inundar mi jardín y no lo voy a regar hasta dentro de un mes tampoco ¿qué es lo que pasa? las vacuolas tienen un límite imagínense que es como un globo de cuando jugaban carnaval que podían salir a la calle es como un globo ustedes lo llenan de agua el globo tiene una capacidad ¿verdad? entonces ustedes lo llenan de agua lo llenan de agua pero lo siguen llenando de agua y lo siguen llenando de agua ¿qué va a pasar? el globo va a estallar exactamente va a estallar es lo mismo con las vacuolas si ustedes ahogan una planta o sea bueno le echan demasiada agua va a pasar que esta planta su estructura rígida que tiene va a estar toda así media de caída ¿por qué? porque sus vacuolas se rompieron absolutamente todas y ya no va a tener estructura así que la planta va a estar llena de líquido vayamos a los ribosomas los ribosomas como les dije anteriormente se van a ensamblar a proteínas o bueno se agrupan mejor a proteínas se agrupan a proteínas para poder ser transcritas se agrupan a proteínas para poder ser transcritas un ribosoma es cuando un lisosoma se agrega una proteína y viene sus manitas toda esta estructura se denomina ribosoma está unida una proteína y va a ser transcrita vayamos a los centriolos los centriolos usualmente o bueno pongámosle solo pertenecen a la célula animal y ayuda a su división como así un centriolo tiene una forma estrellada un centriolo tiene una forma más o menos así como una cabecita de fresa ¿para qué sirve? ese centriolo está lleno de proteínas pero proteínas mensajeras ¿y qué hace? solo participa en la mitosis es decir división celular tengo una célula cuando ya tiene la edad suficiente comienza a decir necesito dividir necesito tener otra célula entonces va a comenzar a aparecer los centriolos dos en la profase comienzan a aparecer los centriolos en la metafase los centriolos han crecido más cada vez estas patitas se podría decir son más largas que llegan prácticamente a la mitad de la célula el núcleo se ha desintegrado y los cromosomas están formando una línea ecuatorial no solo los cromosomas los ribosomas se dividen mitad para un lado mitad para otro lado al igual que las mitocondrias glisosomas vacuolas e infinidad de organelas entonces los centriolos solo participan en una división celular pero una división celular animal algunas células vegetales pueden tener este tipo de reproducción o de división sí pero solo algunas cerca de un 30% de todo lo que es células vegetales que pueden tener este tipo de división pero esas divisiones las vamos a tomar de esto vayamos a pared celular y alistarles la tarea la pared celular pero ya hicimos lo que es la membrana plasmática sí les estoy explicando era como la vez pasada la pared celular le da seguridad pero lo siento la membrana plasmática le da seguridad era como el huevo la telita blanquecina era la membrana plasmática pero por fuera va a tener una pared celular rígida que es la cáscara del huevo ¿verdad? entonces la pared celular brinda una forma constante y rígida y rígida muy bien para el celular ribosomas no ya para el celular vacuolas claroplastos son exclusivos de células vegetales mis nosotros como bueno se podría decir como animales evolucionados tenemos pared celular no solo las células vegetales tienen una forma rígida por eso que les dibujé un hexágono ¿se acuerdan? un anillo entonces solo las paredes celulares se encuentran alrededor de la membrana plasmática pero solo en células vegetales que necesitan una protección adicional muy bien como tarea quiero que me pongan diferencias 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 entre célula animal y vegetal con su respectivo dibujo con su respectivo dibujo ya le dije por favor lo pueden pegar lo pueden imprimir lo pueden calcar pueden cortar su libro si quieren no mentira tampoco se imprimir mis pueden hacer que su hermanito pequeño que esté en primario o inicial lo dibuje porque no les estoy pidiendo una obra de arte a los niños si les gusta dibujar no sé por qué van creciendo y van perdiendo esas ansias de dibujar mi hija ahorita dibuja todo lo que no quiero que dibuje dibuja pero no sé cuando uno ya es grande ya no quiere dibujar nada por eso si tiene un primito hermanito le hacen dibujar y van a estar contento con que se entienda que es animal y vegetal no hay ningún problema ¿entendido? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? lo pueden calcar si quieren o si ustedes conocen el papel calca no sé en mi época sí se usaba el papel calca y eso que no soy tan vieja me hice una pregunta dime yo tengo mi plantita yo la sabía pero antes no tenían en sus hojitas era color verde pero ahora se formó color blanco todas sus hojitas de mi cedrón ¿es normal? es normal porque ¿hace cuánto está pasando esto? ¿dos semanas? ¿tres semanas? cinco semanas ¿cuántas semanas? cuatro hace un mes justo con la ola de frío sí usualmente comienzan o sea de que es normal es normal pero quiere decir que está en una etapa extrema o sea no soporta está intentando abrigarse como pueda entonces está botando cierto líquido que lo embalsaba así que si lo tienes en un maceterito en las noches mételo adentro de algún cuarto porque se te va a morir al final se está queriendo combatir el frío eso es lo que está pasando alguna otra duda ¿nadie? ¿no? ¿nada? muy bien chicos y eso es todo nos quedamos ahí muy bien chicos nos vemos el martes sí o sí tenemos que avanzar full les voy a explicar rápidamente lo que son los enlaces y ya o sea terminar de explicar lo que eran los enlaces y ya terminamos con lo que era esa parte ya chicos hasta luego chicos hasta el próximo martes que tengan un lindo fin de semana espero sus tareas hasta luego mis mummies mummies chau 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 Gracias.